Hola, hola mis amores, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les voy a enseñar a hacer plastilina orgánica con productos que tenemos al alcance en nuestros hogares. Y pues así, las que somos mamitas podemos tener entretenidos a nuestros hijos sin el temor de que se vayan a intoxicar si en caso tal se lo meten a la boquita. Así que, a continuación, los ingredientes. Un vaso de harina para todo uso. Un vaso de agua, medio vaso de sal y colorante de comida. En mi caso, como pueden ver, color rosado. Vamos a prepararlo aquí en esta pailita, así que manos a la obra. Bueno, aquí ya vertimos la harina y ahora vamos a vertir la sal. Vamos a ponerle una pizca de colorante, ya que esto es mucho, la verdad. Y vamos a revolver los ingredientes un poco, a mezclarlos, ¿no? Así. Vamos a mezclar, vamos a mezclar. Vamos a mezclar así un poco. Vamos a, bueno, si quieren ponerle más colorante, yo creo que necesita más colorante. Para que se quede bien bonito ese color rosado, ahora lo van a ver. O fucsia, yo creo que le va a dar. Y por último, vamos a prender la estufa. Ok. Vamos a prender y vamos a ponerla a fuego lento. Y vamos a vertir el agua poco a poco. ¿Sí ven? Ya va cogiendo el color. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a estar revolviendo constantemente, constantemente, hasta obtener una masita que ya van a ver al final. Así que diviértase conmigo aquí en la revolvedera. Miren cómo quedó color fucsia, qué bonito. Ustedes pueden ponerle el color que ustedes desean, por supuesto. En mi caso, van a decir, bueno, ¿cómo descubrí esta receta? La verdad es que mi hijo ayer necesitaba plastilina y me dijo a las 12 de la noche. Imagínense, a la medianoche. Entonces le dije, ¿y ahora de dónde te voy a comprar plastilina? Pues me metí a investigar por redes, que ustedes saben que todo está en las redes ahora. Y encontré esta forma muy fácil de hacerla. La encontré en árabe, pero quise compartírselas a ustedes para que así también ustedes puedan preparársela a sus hijitos. Algo orgánico y fácil de hacer, porque todos los ingredientes los tenemos en casita. En caso tal de que sientan que está muy aguada, le pueden poner otro poquito de harina. ¡Ay! Se me olvidó algo muy importante, chicos. Se me olvidó el ingrediente más importante. Una cuchara de aceite vegetal o de oliva. Solo una. Ese se me había olvidado. Disculpenme. Pero bueno, aquí vamos, aquí vamos. Ya miren, ahí se está componiendo. Se me había olvidado el aceite, chicos. Ahora ustedes van a estar revolviendo constantemente hasta que tengan la masita lista. Así, así, revuelve, revuelve. Y obviamente luego la sacan y ya cuando esté fría, pues se la dan a sus hijos para que jueguen. Bueno, aquí ya la vertí en el mesón y vamos a amasarla. Y si no se les pegan las manos es porque ya está bien. Obviamente ella ahorita está caliente. Si ustedes sienten que se va a pegar, se ponen un poquito de aceite en las manos. Así, se untan un poquito de aceite en las manos y van a hacer esto. Para que así no se les pegue. Solo un poquitín, tampoco mucho. Tenemos nuestra plastilina. Miren, la dejan que se enfríe un poquito, la dejan en una bolsa plástica. Y así cada vez que sus hijos quieran jugar, pues la sacan. Bien, les voy a mostrar. ¿Sí ven? Miren. Así les tiene que quedar. Así que bueno, yo voy a dejarla que se enfríe y la voy a guardar en una bolsita para cuando mis hijos quieran jugar. Así que díganme en los comentarios si les gustó. Y si en algún momento la han hecho igual o la han hecho con algunos otros ingredientes para así aprender también. Nos vemos en un próximo videito. Bye, bye.